Caso Solange, se reanudó el juicio, nueva etapa en este juicio a partir de la declaración del ex novio. Eso por un lado, por el otro, la denuncia de un forense a fiscal del caso. Los médicos autopsiantes hablan de heridas cortantes, y bueno, esas heridas cortantes que después fueron al patólogo y fueron corroboradas. O sea, habla de lazo cuando los médicos forenses que estuvieron en la autopsia y que vieron en el cuerpo, hablan de otra cosa. Bueno, es una falta de respeto, aparte descalificó al médico, al primero que revisó el cuerpo. Y ayer, cuando vino la policía, el policía que la encontró también, el comisario Benítez, que la encontró, dijo que el cuerpo estaba duro y frío. Doctor, ¿qué análisis hace de la versión de esta vecina que dice que hay un sospechoso dueño del PH donde alquilaban las chicas? Claro, eso sería la versión de un asesino serial o un homicida allá, pero por supuesto, no hay en la zona, lo investigamos eso, después que vimos lo que había pasado en los diarios, nos enteramos por los medios, directamente nos enteramos, y bueno, lo primero que averiguamos a ver si había existido un asesino serial desde la época del homicidio hasta ahora, por supuesto que quedó completamente descartado. ¿Se investigó el dueño del PH? Se investigó todo, se investigó todo. Bueno, pero acuérdense quién había hecho el contrato, había un contrato hecho, no había, o sea, lo principal, lo único que le podemos aportar al doctor Julián como positivo es que mencionó que había huellas afuera de pisadas de brea, y por supuesto, esas huellas de pisadas de brea no estaban dentro de la casa, o sea que descartamos que por ese lado hayan ingresado.